No estamos bien Desde la última vez no estamos bien Tú y yo no estamos bien, no estamos bien Ya no encontramos estrellas en nuestro anochecer El sol en mi ventana no volvió a aparecer Pero no estamos bien Nuestra intimidad no es como antes no fue No estamos bien Ya no hay cariños en nuestros momentos Toda rutina de fríos encuentros Y discusiones de falsos que es cierto Y en silencio, hoy solo lo pienso Y me confundo, Dios no lo entiendo Este cariño se ha ido muriendo No estamos bien Ya no encontramos estrellas en nuestro anochecer El sol en mi ventana no volvió a aparecer Pero no estamos bien Nuestra intimidad no es como antes no fue No estamos bien Ya no hay cariños en nuestros momentos Toda rutina de fríos encuentros Y discusiones de falso que es cierto Y en silencio, hoy solo lo pienso Y me confundo, Dios no lo entiendo Este cariño se ha ido muriendo Porque amor No estamos bien No estamos bien Y la gente nos ve y se lo cree Pero hace tiempo que tú y yo No estamos bien Sin darnos cuenta se marchita la flor Y por la ventana no volvió a aparecer el sol No estamos bien Lo nuestro, la caricia, la rutina Hay que aceptarlo, todo es mentira Porque no estamos bien Este cariño poco a poco se ha ido muriendo No estamos bien Y qué pasa, no lo entiendo Pero ya no es lo mismo No estamos bien Hay que aceptarlo, perdimos La apariencia me está gobiando No estamos bien De ese juego, de ese amor No estamos bien Y es que desde hace mucho tiempo No estamos bien Desde la última vez No estamos Se nos acabó el querer No estamos bien Sin saber por qué